Cuando escucho una balada triste Mi recuerdo me hace enloquecer Porque sé muy bien que si te fuiste Yo porque no te supe querer Cuando escucho una balada triste Se desbordan mis ojos en llanto Y si lloro es porque si te fuiste No supe apreciar que tú me amaras tanto Y si lloro es porque si te fuiste No supe apreciar que tú me amaras tanto Una balada triste Es como un cruel puñal Que desde que te fuiste me atraviesa el alma Y su herida es mortal Una balada triste Siempre me hace sangrar La herida que me abriste Desde que te fuiste No puedo curar Cuando escucho una balada triste Se desbordan mis ojos en llanto Y si lloro es porque si te fuiste No supe apreciar que tú me amaras tanto Y si lloro es porque si te fuiste No supe apreciar que tú me amaras tanto Una balada triste Una balada triste Es como un cruel puñal Que desde que te fuiste me atraviesa el alma Y su herida es mortal Una balada triste Siempre me hace sangrar La herida que me abriste Desde que te fuiste No puedo curar